la neta es un chinga madral de juegos la neta es demasiado pero Hitman Splinter Cell estaba bien chido también Splinter Cell a mi me gustan los que tienes que usar como stealth mode que vas así que no te vayan a ver en shit que les llegas así por detrás tienes que tirar el cuerpo over the boat para que no sepan que lo mataste en shit no era uno donde había uno donde la historia era que era como un experimento donde agarraban cabrones de la casa y los aventaban y era como un cuadro completo y había casas y todo el pedo como una ciudad cerrada y los tenían que cazar unos cuantos cabrones con máscaras y todo el pedo y el final yo lo terminé wey el final le salía un cabrón con una pinche sierra y una cabeza con un puerco no como Dead Man es como que lo sentencian a muerte right si sales de aquí son puros chotas wey ese lo jugué con el Oscar ese estaba un fucking badass dude te escondías en la cuando cuando hacías ruido o cualquier cosa tenía el el medidor de cuánto ruido ruido hacías tenías que ir caminando un despacito y en veces le pegabas a un bote o algo y se levantaba la de esa chingadera ¿no? y luego venían en chinga venían en chinga los cabrones y lo que tenías que hacer es esconderte en la sombra y te escondías en la sombra y no te miraban y en veces tú les llegabas por detrás con una pinche soga o algo o un cuchillo un fucking badass ese juego este juego ¿cómo se llamaba? fuck she was badass dude la neta ese si lo jugaría otra vez a mí tal vez no es la misma cosa porque como te digo ya es otro no es el güey que en la portada estaba como con una máscara como de Jason algo así yeah y así como una cámara de surveillance camera ya más a madre yeah ¿cómo se llamaba ese pinche güey? ese estaba bien bloody ¿cómo se llamaba ese pinche ese también era playstation 2 yeah también playstation 2 tenemos unos juegos ¿cómo se llamaba ese pinche juego güey fuck deadkill no deadkill pero tengo la pinche punta de la lengua güey pinche juego playstation no ps2 killer game a ver fucking nah güey ¿cuál es? form cold fear no damn dude oh aquí está güey manhunt manhunt yeah that's just fucking badass dude yeah that's just fucking badass dude ese pinche juego holy fuck y luego yo me ponía audífonos güey y escuchaba todo y veces bien marihuana yeah o los de last de los sí me los eché güey con audífonos y también had a fucking high ¿en cuál güey? el de last oh yeah porque igual así güey tienes que ir escondidas güey y hay unos que se le dicen clickers güey órale no puede hacer ruido güey y con el sonido vas pasando con los pinches audífonos güey oh shit dude está fucking sick ese juego güey ¿nunca has jugado ese güey last of us? sí lo jugué güey pero no lo los dos están buenos oh yeah tú se lo prestaste al cuani ¿no? entonces lo tienes se me hace güey oh yeah ¿no te lo regresó? oh por eso pasabas de frente en la casa ¿no? ah cabrón canta 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 chistes oh fuck guacha guacha es un pinche como tú que siempre andabas buscando tu película de menace society que a quién se la habías prestado me llamó este güey no te presté a ti la película sí güey pero te la regresé fuck quién te la presté yo lo le hubiera dicho como mi tío mi tío apuntaba a quién le prestaba la película apuntaba tu jefe oh like las apuntaba así como cuando las rentabas no fuck y regresala será güey yo tengo un chingo de películas que ya no regresaron no sé dónde chingados están el tiburón si la regresaba guacha no más oh fuck pinche pinches recuerdos mira oh shit este pinche juego estaba bien perro y luego no tenía mapa y you were just wandering around looking for shit era como The Condemned o qué yeah algo así güey a pinche bolsa cómo le sirvió oh oh shit los mataba bien machín no sé qué güey que quería como footage quería footage de gente asesinando la neta esta pinche este juego está perro voy a buscarlo a ver si está en el ya no lo sacaron ¿verdad? a veces los hacen como como el que te decía de Resident Evil los sacaron para PS5 con Better Graphics este no creo que lo hicieron güey no mira les llegabas por detrás de Machín y luego ibas ibas escalando niveles donde te daban pinches armas o encontrabas armas diferentes mira bien violeta oh yo los con el bate cabrón los chingaba bien machín fuck yeah dude yeah dude la neta esta pinche oh ese cabrón fuck ese güey estaba perro güey está haciendo el 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 oh shit está fuerte no si güey está chingón este juego está bien pesado no es el pinche big boy güey que hace ejercicio what a nazi ese güey oh shit damn wow el más sadico que lo matabas güey te iba mejor güey la neta yeah este es el game que estaba como banned en ciertos lugares es cierto yo hacía trampa güey le 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 arreglaba el el color de la tele para que yeah dude yeah dude fuck porque estaba bien oscuro güey no si güey but that's those are cool güey así porque está más cabrón este lo jugaba en la noche güey fuck y luego al final salió un cabrón con una pinche máscara de ah de puerco como que final scene este ese es la ese es la el final yo lo lo terminé todo güey ese creo que es el primer pinche juego que he terminado todo completamente es un aro guacha y luego esa chingadera se me se ve un perro ponían imágenes así como de la no es el pinche puerco ya lo anda persiguiendo mira oye como se oye venga oh dude puercha oh oh el puerco oh dude no te mira porque estás en las este güey también hizo trampa ves mira le subió la luz no si porque originalmente hay un oscuro güey hay un oscuro no se ve nada güey no te mira hoy también haces cuidado como y así se ve ese tipo de imagen hace ver que I don't know dude da un pinche feeling bien no se y macabro cabrón luego te escondes en los lugares oscuros guacha y cuando oiga ves así es ruido y venía el cabrón pero no puede ver ni madres a ver si quita la máscara y ya está ahí tan el güey o qué pinches maligías aguitadas y quien está grabando cámara escondida güey cámara infragante Oscar cadena guacha el ruidito el clásico pégale a la pared güey para que dé ruido oh mira ahí está el baboso oh shit yeah güey y luego el corazón le da como se escuchaba boom doom doom le echaba atención al juego luego el sonido como subí bajaba cabrón es el pinche pedo dependiendo de lo lejos que estaba nada yeah ya estuvo no puede aguantar tantos hey yo puedo entender por qué estaba estaba como censurado cabrón en diferentes lugares cabrón sacudio cabrón car UWM cabrón Gracias.